Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida, pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un tralito de ron de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo que valga la pena Así voy a vivir y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero contar lo que quieras sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chao, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Pero era como una mala canción Que ya ni me la recuerdo Y bailar y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un tralito de ron de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo que valga la pena Así voy a vivir y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo y una que otra jeba Y si me quedo pobre, pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí